Bienvenidos una vez más, estimados participantes. Estamos ya en la sesión número 4. Aquí hablaremos sobre el orden y limpieza en el lugar de trabajo y veremos en este tema bonitas recomendaciones que queremos aplicar en nuestro lugar de trabajo, sea el teletrabajo o actividades presenciales en la oficina, a fin de garantizar ambientes ordenados y limpios, ambientes libres de condiciones de riesgo para nuestra salud. Por ello, vamos directamente a ingresar a este tema que vamos a desarrollar a continuación. El orden y limpieza en el lugar de trabajo para evitar los accidentes. Quien les habla, una vez más, el ingeniero Luis Sánchez. Estoy agradecido de poder participar en esta capacitación de profesión. Soy ingeniero ambiental, como ya anteriormente les he mencionado, y tengo más de 10 años de experiencia en lo que es la actividad industrial y 3 años también de experiencia en la docencia a nivel de instituciones técnicas de educación superior y consultora especializadas. Estaré otra vez con ustedes para disfrutar de este curso Orden y Limpieza en el lugar de trabajo para evitar accidentes. ¿Cuáles van a ser los objetivos ahora de este tema? Bueno, queremos establecer primero y tener muy claro cuáles son las definiciones del orden y limpieza. Esto para poder luego entablar el objetivo número 2, las condiciones de seguridad que se tienen que dar para justamente mantener el orden y limpieza en los lugares de trabajo. Y en el tercer paso, implementar normas básicas para el orden y limpieza en los lugares de trabajo. Vamos a ver qué consideraciones hay que tener para poder implementar un buen procedimiento de orden y limpieza y asegurar condiciones de trabajo saludables para los trabajadores. A ver, definamos primero el orden y la limpieza. Hablando un poco del orden, el orden en las faenas de trabajo comprende todas las operaciones. En realidad el orden debe estar pues en todos lados en la empresa. El orden considera en primer lugar al trabajador y luego al proceso. Porque al tener un ambiente de trabajo ordenado, lo primero que logro es que los trabajadores van a estar más tranquilos, van a estar más comprometidos con la empresa, van a ser más eficaces porque van a poder encontrar las cosas en su lugar, no van a perder tiempo innecesario y los procesos van a mejorar como consecuencia. Tendremos procesos mucho más eficaces, más productivos también. Así que miren cómo el orden beneficia a una empresa. Una empresa ordenada tiene la chance de poder ser mucho más productiva. Al mismo tiempo, la mantención de adecuadas condiciones del orden, además de la cebo, la limpieza, crea un ambiente seguro y grato. Es decir, produce un clima favorable para el trabajo productivo. Desde luego, ¿a quién le gustaría trabajar en un lugar de trabajo ordenado y limpio? Creo que el todos nosotros, ¿verdad? Así que asegurar lugares de trabajo ordenados y limpios va a permitir que el trabajador se sienta contento, se sienta en un lugar seguro, disfrute de su trabajo finalmente. ¿Cómo logramos esto? Bueno, sigamos considerando algunos aspectos de definición. El orden y las faenas de trabajo comprenden las operaciones que se realizan con todos sus detalles. El orden y limpieza debe ser algo inherente a la operación. Debe estar presente en nuestro día a día. De hecho, esta pandemia que hace poco hemos pasado nos ha dejado muchas lecciones con respecto al tema de orden y limpieza. Sabemos que hoy, más que nunca, es necesario mantener lugares de trabajo ordenados y limpios para poder contrarrestar los riesgos biológicos presentes en los lugares de trabajo. Así que este orden se ha establecido después de un estudio que considera tanto el trabajador como el proceso. Nuevamente hemos dicho, ambientes de trabajos ordenados y limpios benefician en primer lugar al trabajador, pero también logran procesos mucho más eficaces y más productivos. A ello se une la limpieza o el aseo como un factor de buen funcionamiento que además evita accidentes. Ahora, por otro lado, además de que el trabajador se siente cómodo, se siente a gusto en un lugar ordenado y limpio, al mismo tiempo esto genera que en este lugar de trabajo se eviten los accidentes. Lugares de trabajo ordenados y limpios son sinónimo de disminución de accidentes de trabajo. Así que conviene en realidad trabajar en lugares ordenados y limpios y queremos que nuestros lugares de trabajo lo estén también. Por eso vamos a tomar en cuenta algunas condiciones para asegurar que nuestro lugar de trabajo sea siempre un lugar ordenado y limpio. Con el fin de gestionar correctamente este estándar, es imprescindible facilitar la sensibilización y participación de todo el personal para mejorar estos procedimientos de trabajo, fomentar nuevos hábitos y asumir responsabilidad en todos los niveles de la empresa en aras de conseguir un entorno agradable y seguro. En realidad, para poder desarrollar un buen programa de orden y limpieza se requiere de la contribución de todos los trabajadores. Sin lugar a dudas, si no tuviésemos el apoyo de todos los trabajadores va a ser muy difícil que en una empresa se desarrolle la cultura del orden y limpieza. Como se ve acá y como se leyó, la responsabilidad tiene que estar a nivel de toda la organización. Queremos un lugar de trabajo seguro y saludable, un ambiente limpio. Bueno, tenemos que contribuir todos para asegurar ese ambiente limpio. Todos debemos de desarrollar, todos los trabajadores, debemos de desarrollar hábitos de limpieza y de orden en nuestro lugar de trabajo. Todos contribuimos entonces para que la empresa se halle limpia y ordenada y nuestro puesto de trabajo se halle así. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? Miremos a continuación lo que nos dice aquí. Los pisos, por ejemplo, deben mantenerse libres de cualquier tipo de basura, escombro, grasas, aceites, agua, perforaciones y obstrucciones en todo momento. Recordemos que los pisos deben estar totalmente limpios, no debe haber ningún tipo de obstrucción, de, diríamos, elementos que puedan causar accidentes, que puedan interrumpir el paso, el libre tránsito. Es parte del orden. Asegurar que no haya nada fuera de su lugar y que no haya nada estorbando las áreas de tránsito, como en este caso los pisos. En el punto 2 nos dice, los espacios libres no deben tener interferencias porque puede producir una caída. Se refiere a los pasadizos. Los pasadizos, una vez más, deben de estar libres. No puede haber cables sueltos. Hay malas costumbres a veces o malos hábitos que se tienen, que es, por ejemplo, los equipos de cómputo, como las laptops, dejar los cables ahí regados en el piso. Eso es una mala práctica, ya que puede generar que alguien se enrede, se tropice y se caiga. Así que hay que mantener los pasadizos libres de obstrucciones. Recordar que hay una separación mínima entre muebles, entre mobiliario. Este es de 90 centímetros. Para poder asegurar un libre tránsito, sin obstruirse o sin obstaculizar. Luego nos dice el punto 4, los materiales y herramientas de equipos estarán debidamente ordenados y almacenados. Algo fundamental del orden y la limpieza es que todo tiene que estar en su lugar y que debería haber un lugar específico para lo que son materiales y herramientas de limpieza, utensilios para la limpieza. Debería haber en la oficina o en el lugar de trabajo un área donde se guarden escoba, recogedores, trapeadores, todo lo que son materiales de limpieza, a fin de que estos no estén por cualquier lado y generen, pues, una vez más, desorden. Deberán estar en buen estado y eléctricamente aislados y serán llevados de manera adecuada y a fin de evitar riesgo de tropiezo, los siguientes accesorios, mangueras, cables eléctricos, cables de soldadura. Bueno, como hemos visto también en otra capacitación, hablando de riego eléctrico, dijimos que todo lo que tiene que ver con cableado no puede estar en áreas de tránsito y debe estar protegido en todo caso, escondido, aislado, para que no sea un estorbo para los trabajadores y pueda generar una eventual accidente por un tropiezo. ¿Correcto? Todo elemento metálico, con o sin puntas, debe ser eliminado del área de trabajo a fin de evitar rasguños, cortes y pinchazos. Algo importante que se recomienda es que siempre los escritorios sean de bordes redondos para evitar accidentes. Menciona también este punto que no debería haber objetos puntiagudos, objetos cortantes dentro de las áreas de trabajo. ¿Correcto? Así que, estas recomendaciones hay que tenerlas muy, pero muy en cuenta dentro de lo que son nuestros lugares de trabajo. ¿Qué más tenemos? Vamos a seguir considerando algunas medidas más. Seguimos viendo recomendaciones importantes para poder asegurar en este caso el orden de limpieza. Se asignará basureros para los vasos descartables y papelerías que se generan en las labores administrativas de la empresa. Bueno, nuevamente, para asegurar el orden y limpieza, algo importantísimo es el manejo de los residuos. En nuestros lugares de trabajo se nos han asignado posiblemente tachos contenedores. Entonces, respetemos la limpieza y arrojemos nuestros residuos en esos tachos. Muchas empresas han establecido estándares también con colores para cada cierto tipo de residuo. Por ejemplo, el plástico en un tacho blanco, el cartón y el papel en un tacho azul, los residuos inservibles o generales en un tacho negro. Pero, seamos muy respetuosos de esos controles. Cuidemos y respetemos el orden que la empresa ha establecido para lo que es el manejo de los residuos sólidos. De esa manera, contribuimos también al orden y limpieza de la organización. ¿Qué de los servicios higiénicos? Bueno, estos también deben contar con desinfectantes. Bueno, además, lógicamente, además de tener jabón líquido para poder lavarnos las manos, y esto por un tema también de evitar los riesgos biológicos, como el caso del COVID y otros más, también se nos recordaba que debemos de implementar desinfectantes, en este caso, como alcohol en gel. De hecho, uno de los lineamientos en esta pandemia, uno de los lineamientos básicos para la prevención del COVID, era la limpieza y la desinfección. El lavado de manos y la desinfección. El lavado de manos con agua y jabón y la desinfección, normalmente, efectuada por alcohol en gel. Qué importante, entonces, que también apliquemos esto en nuestros lugares de trabajo. Que nuestros lugares de trabajo cuenten con jabón líquido, alcohol en gel y agua disponible para poder lavarnos las manos con frecuencia. Además de papel toalla también, para poder secarnos las manos. ¿Qué más tenemos? Se asignará una cuadrilla de trabajadores en cada zona de trabajo, a fin de que puedan realizar labores de orden, aseo y limpieza al término de sus labores diarias. Qué importante que en las empresas se organicen las actividades de limpieza. Bueno, normalmente se tiene claro que cada trabajador se hace cargo de su puesto de trabajo y de mantenerlo lo más limpio y ordenado posible. De hecho, si yo tengo un escritorio, si yo tengo mi área de trabajo, este es el área que se me ha encargado, se me ha asignado. Yo soy el principal responsable de asegurar que esta área se haya ordenada y se haya limpia. Es cierto que hay empresas que contratan también a personal de limpieza. Pero ese personal de limpieza debería de ser complementario a las actividades que nosotros como trabajadores ya deberíamos de hacer, conservando y asegurando el orden y la limpieza en nuestros lugares de trabajo. Y esto debería de ser diario. Diariamente deberíamos de revisar si nuestro sitio de trabajo está ordenado y no se haya finalmente con condiciones de desorden que vaya a finalmente causar un riesgo o pueda causar un accidente. Estos verificadores, estas cuadrillas de verificación se encargarán justamente de verificar que en todo momento el área de trabajo esté limpia y ordenada por cada zona de trabajo y verificará que las señales y barandas de seguridad instaladas se encuentren en óptimas condiciones. Importante que las empresas establezcan grupos de trabajo para la verificación. Puede ser el mismo personal de limpieza o puede ser otro personal complementario que se asegure de que la empresa se haya ordenada y limpia. Que mediante inspecciones verifique que las áreas de trabajo estén constantemente limpias, estén ordenadas, libres de obstáculos y no haya riesgos que puedan ocasionar justamente en este caso la falta de orden y limpieza. ¿Correcto? Muy bien. Repasemos entonces cuáles son las normas básicas que queremos tener presente para asegurar el orden y la limpieza. Y vamos a ver cinco pasos. Esto tomando en cuenta también metodologías extranjeras. Alguno de ustedes quizá ha escuchado hablar de la 5S, una metodología japonesa que establece también criterios importantes. Cada una de las letras S es un término japonés que indica pues, entre otras cosas, el orden, la limpieza, la clasificación, la estandarización de los lugares de trabajo. Vamos a repasar, basándonos también un poco en ello, cinco pasos básicos para poder establecer un buen programa de orden y limpieza en nuestras organizaciones. El primer paso nos dice aquí, eliminar lo innecesario y clasificar lo útil. ¿Cómo es esto? Se facilitarán los medios para eliminar lo que no sirva, dotando de los cestos adecuados o los contenedores que faciliten su eliminación selectiva. Se actuará sobre las causas de acumulación de cosas innecesarias. Qué importante entonces que en este primer paso cada uno de nosotros como trabajadores evaluemos nuestro lugar de trabajo, verifiquemos nuestro lugar de trabajo y veamos si no tenemos cosas innecesarias, cosas que no estamos usando o que no nos sirvan. Si ese es el caso, retiremos estas cosas innecesarias, saquémosla, porque todo lo que no sirve está quitando un espacio, está finalmente generando un desorden. Así que en esta etapa todos colaboramos separando las cosas necesarias de las que no son. Solamente queremos quedarnos con las cosas necesarias. Hay que hacer una clasificación. Desecharemos todo objeto que no nos sirva, lo que no sirve a la basura directamente. Nos quedaremos solamente entonces con las cosas que nos sirven. Para eso habrá que hacernos preguntas. ¿Cómo realmente son útiles para mí? ¿Puede ser útil para alguien más? ¿Por qué está aquí? ¿Cuándo será finalmente removido? Este es el primer paso entonces para asegurar un buen programa de orden en la empresa. Clasificar. Quedarnos solamente con lo útil y desechar lo que no nos sirva. Desechar lo que es inútil para nosotros. Primer paso para asegurar un buen programa de orden y limpieza. Paso número dos. Tenemos aquí acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente. Aquí nos dice lo siguiente. Se guardarán adecuadamente las cosas en función de quién, cómo, cuándo y dónde se haya de encontrar aquello que se busca. Cada sitio que guarda estará concebido en función de su funcionabilidad y rapidez de localización. De hecho, queremos tener un orden para guardar las cosas. Posiblemente cosas que usamos diariamente en el día a día estén más a la mano, estén más cerca. Pero si hay cosas que usamos muy poco, con muy poca frecuencia, pues pueden estar en un lugar más aislado. ¿Correcto? Cosas que necesitamos usar todos los días, tengámoslas a la mano. Cosas que no usamos con mucha frecuencia, guardémoslas en un lugar. Se habituará al personal de colocar cada objeto en su lugar y eliminar lo que nos sirve en el contenedor adecuado de forma inmediata. Nuevamente, lo que nos sirve, repitiendo el caso anterior, tiene que ir directamente al tacho adecuado, al contenedor adecuado. Disponemos lugares y ambientes apropiados para cada objeto. Una vez más, el almacenamiento se hace en base a criterios. Por ejemplo, se recomienda que si tengo un estante, lo más pesado vaya abajo y lo más liviano va arriba. ¿Correcto? Lo más pesado va abajo, lo más liviano va arriba. De esa forma estamos generando un orden. Ubicamos cada objeto en su lugar seguro y exclusivo donde debe encontrarse antes de su uso. Establezcamos lugares fijos. ¿Dónde deben ir las escobas? ¿Dónde deben ir los recogedores? ¿Dónde deben ir los trapeadores? Lugares específicos para cada cosa. De tal forma, no perderemos tiempo buscándolas si es que en algún momento no las encontramos. Todo tiene que estar en su lugar. Recuerden que estamos implementando un programa de orden y limpieza. Ubique el objeto según su clase. Por ejemplo, para los trabajos de taller, para trabajos en oficinas, para trabajos en cocina. Todo está según su clase ubicada o según su utilización para desarmar, golpear, perforar o portar. Hay criterios, cada uno es libre de implementar dichos criterios para ordenar su área de trabajo. En el paso tres tenemos evitar ensuciar y limpiar después. Qué importante, ¿no? Eliminar selectivamente y controlar todo lo que se puede eliminar. Organizar la limpieza del lugar del trabajo y de los elementos claves con los medios de trabajo. Bueno, aprovechar la limpieza como medio de control del estado de las herramientas, equipos de protección personal y otros útiles de trabajo. Bueno, si menos ensuciamos, lógicamente menos limpiaremos también. Así que si nos aseguramos de no hacer que se acumulen los residuos, que no se acumule la basura, y más bien ejecutamos de forma diaria actividades de orden y limpieza y nos aseguramos de que cada día se esté respetando ese orden y esa limpieza, vamos a tener que limpiar menos. Por consecuencia mayor, por consecuencia finalmente ya no vamos a limpiar tanto, vamos a limpiar menos, ya que nuestro lugar estará más limpio y más ordenado. Entonces, si nos esforzamos diariamente por ordenar y limpiar nuestro lugar de trabajo, limpiaremos por ende mucho menos de lo que nos corresponde. Evitemos entonces dejar nuestro lugar de trabajo sucio. Siempre limpiemos inmediatamente cuando se produzca un derrame o suciedad. Si por algún motivo se derramó agua o algún líquido, de inmediato limpiemos, de inmediato procedamos con el procedimiento respectivo de limpieza del derrame o suciedad que se haya en nuestro lugar de trabajo. Acordémonos, nosotros somos responsables de la limpieza en nuestro entorno de trabajo cercano. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que cumplirla directamente. En el paso cuatro vamos a ver que hay que favorecer el orden y la limpieza. ¿Cómo lo hacemos? Procurando que el entorno favorezca de comportamientos adecuados y seguros. Se procurará que el entorno facilite la evacuación del personal ante una eventual situación de emergencia. Para esto hay que asegurar pasadizos y áreas de trabajo libres de obstáculos. Se subsanarán las anomalías con rapidez y se normalizarán procesos de trabajo acordes con el orden y la limpieza. ¿Cómo hacemos este paso cuatro de la estandarización? Al señalizar y etiquetar las ubicaciones de áreas donde se deben colocar los objetos para su mejor visualización. Entonces, no solamente nos encargamos de que cada cosa esté en su lugar y esté bien ubicada, sino también que vamos a etiquetar o vamos a señalizar. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a colocar algún tipo de rótulo. ¿Por qué? Porque el yo colocarle un rótulo, por ejemplo, si se tratara de un archivo, se tratara de un armario donde guardo yo diferentes folders o documentos, qué importante que tenga una señalética, que tenga un sticker, que tenga una etiqueta del contenido de ese documento. Pues nos permitirá identificarlo con una mayor rapidez, visualizarlo mucho más rápido. Emplear colores para diferenciar las áreas. Hay empresas que establecen colores. Un color para un área A, otro color para un área B, otro color para un área C. De tal forma que se estandariza. Se genera un orden en lo que es el archivo o el almacenamiento. Especialmente de documentos. Entonces, este es el cuarto paso. Estandarizar. Para asegurar el orden y limpieza también en nuestro lugar de trabajo. Y finalmente, desarrollemos buenas prácticas. ¿Cómo lo hacemos? Acá hay varias formas. Manteniendo limpio y ordenado nuestro lugar de trabajo. En su caso, recogiendo los posibles vertidos o derrames de productos útiles. Hemos dicho que dentro de nuestra área, nosotros somos los responsables de asegurar que esta área se haya limpia. Y se haya libre de posible contaminación. Conservar un buen estado de funcionamiento de máquinas y herramientas. Evitar que los cables y accesorios invadan el suelo y las zonas de paso. Nuevamente, mantener un área limpia, ordenada. Nada de cables sueltos en los pasadizos. Todo tiene que estar libre. El tránsito debe ser fluido. Nada que esté obstruyendo finalmente la zona de paso. Asegurar también que nuestros equipos estén en buen estado. En este caso, también los cables eléctricos. Se retirarán los objetos de los caminos y no se apilarán ni almacenarán materiales o equipos en zonas de paso. Por nada del mundo dejar en pasadizos, en áreas de tránsito, equipos ahí colocados, equipos almacenados. Recuerden, eso es generar desorden. Genera una condición de riesgo. Si hubiese un sismo o una emergencia, vamos a tener dificultades para la evacuación. Así que todo tiene que estar libre y ordenado. Clasificación de los materiales y equipos existentes. Previa realización de una limpieza general y eliminación diaria de los residuos en cestos. Bueno, los residuos tienen que ser eliminados diariamente. Ni qué decir, para evitar malos olores o acumulación también. Señalización de los suelos súbmenos a fin de evitar posibles resbalones y caídas. En muchos lugares utilizan unos trípodes, ¿no? Una especie de triángulos amarillitos que dicen, cuidado piso resbaloso. Entonces, es importante usar esas señaléticas también en nuestras áreas de trabajo si es que hubiesen áreas resbalosas o con un líquido derramado. Para evitar justamente que haya accidentes por caídas. Prevenir golpes, caídas y tropiezos. Respetar las señalizaciones, las señaléticas de seguridad. No fumar en el área de trabajo, que es algo que está prohibido. Ni consumir tampoco alimentos en el área de trabajo. Se mantendrán limpios los vestuarios, armarios, duchas, servicios y otros. Esto a través de un buen programa de limpieza. Y disponer de una buena ventilación en el área de trabajo. Todas estas buenas prácticas permitirán que mantengamos el orden y la limpieza. Porque hasta el paso cuatro logramos desarrollar un programa de orden y limpieza. Pero hay que sostenerlo, hay que mantenerlo en el tiempo. Todos nos comprometemos y seguimos los procedimientos de orden y limpieza de la organización. Bueno, recordemos que el orden y limpieza es un trabajo de todos. Todos debemos contribuir para asegurar el orden y limpieza en nuestras áreas de trabajo. Y lo haremos fomentando buenas prácticas o buenos hábitos de limpieza. Hasta aquí entonces queremos considerar con ustedes recomendaciones finales. Lo que hemos visto hasta acá en este video con respecto al orden y la limpieza son recomendaciones muy útiles. Entonces, si aplicamos estas recomendaciones, mire todo lo que nos vamos a ahorrar. Vamos a disminuir las caídas al mismo nivel. Las caídas a distinto nivel. Los cortes, las pisadas, los golpes, el sobreesfuerzo o hasta incluso el riesgo de incendio. Qué importante entonces que apliquemos en nuestro lugar de trabajo procedimientos de orden y limpieza. Los beneficios son muchos. Reducimos accidentes, ejecutamos actividades de manera segura, reducimos el estrés, trabajamos de forma más eficiente, mejoramos el ambiente laboral y aumentamos la proactividad. Así que todos los miembros de la organización participamos activamente en este orden y limpieza, asegurando que nuestro lugar de trabajo sea ordenado y limpio. Y de esa forma disminuiremos los accidentes y generaremos condiciones de trabajo seguras y saludables en la empresa. Hasta aquí estamos entonces terminando con este tema número cuatro. Despidiéndonos una vez más de cada uno de ustedes y esperándonos volvernos a reencontrar muy pronto en contracapacitación. Esperamos que tengan un bonito día.